Hola, buenas tardes a todos, padres, profesores, alumnos. Para empezar, quería agradeceros a todos el estar aquí en este día tan importante para nosotros, el día de nuestra graduación. Hoy es el día en el que la promoción 46 se despide del colegio, pero no sería una despedida si no háblase de nuestro paso por él. Hace aproximadamente 4.380 días nos encontrábamos 27 niños que nos habían reunido por primera vez en el famoso partido de Gran Chiqui-Skiller. Sinceramente, no me acuerdo del resultado, creo que fue empate, pero sí me acuerdo que es la única vez que hemos visto la nota hecha vestidos de la Real Sociedad. Tras esto, unos meses más tarde, nos bajaríamos del autobús para afrontar nuestro primer año escolar. Al entrar en clase nos encontramos con Don Juanjo y nuestro equipo rival, los de Gran Chiqui. Desde el primer momento, vimos que lo que había cambiado en nuestra clase era que ya no había chicas, y las habían sustituido por chicos que no conocíamos. Pero que tras muchos requeridos juntos, vimos que ahora todos éramos de un mismo colegio, y dejando la rivalidad de lado, esos niños de pantalones cortos y un negro 30 se convirtieron en una familia. En primaria conocimos a profesores como Félix, profesor de euskera y batería de cateados. Pese a que el suelo temblase con sus broncas y los mayores hablasen del demonio blanco, todos supimos ver su gran corazón. Nunca nos olvidaremos de Don Juan Ramón, su afición por la meobia de Don Ostearra, el monte y las clases de flauta, en la que nos enseñó a tocar marichos no rasoas y a copiar cuando nos venían la flauta. Don Jaime Marín, sus juegos fuera de clase, todos ansiosos por ganar uno de sus loripops. Don Jaime Ginés y las aspiraciones de todos por ser teacher asista, ¡qué pelota les tenía! Don Enrique y sus clases de religión, ¿qué lugar a estudiar todas las semanas preguntas de catequismo? Todos nos seguimos preguntando cómo es posible darle tan fuerte a la lateral de la mesa para que atendiésemos. Don Gorka, profesor de mati de lengua, ¿cuántas veces nos habló de estudiar y de recorrer el camino corto y no acabar haciendo algo que no nos gustase? Después de una vez cerrada de ojos, nos encontrábamos en un final sexto de primaria, una etapa en la que nos quejábamos por estudiar cinco preguntas de pisarte o tres de religión. Se nos había terminado el chollo, era el momento de dejarnos grubos atrás y hacernos respetar entre los mayores. Al año siguiente nos iríamos al edificio de secundaria y era momento de decir adiós a los profesores de primaria y pasar a las viejas profesas, que nos esperarían en aquel edificio caracterizado por su baño y esas mesas que se movían como las campanas de la General de Mocos. Nuestros dos primeros años en la ESO fueron muy tranquilos. Aquí aprendimos algo que nos cambiaría la etapa escolar, la regla de tres. Ahora éramos capaces de calcular qué nota necesitábamos para aprobar la evaluación. Cuando la nota no te daba, nunca faltaba el comentario de Ángel Lúñez, que se te acercaba, te miraba y te decía, no pasa nada porque todo suma. Un tres es más que un dos y un dos es más que un uno. Y así empezamos, a sumar clases con profesores como don Eduardo, profesor de lengua, amante de la morfosintaxis y del barroco. Nos dejó claro que no estábamos obligados a hacer bachiller y que ese daño no estaba nada mal. Don Xavi, primer profesor de euskera, conocido por sus chistes y charlas. Siempre recordaremos las clases en la biblioteca, que mejor que se queden con nosotros. Don Dani, profesor de ciencias y amante de los pájaros. Don Miquel, capitán general del pasillo de secundaria. Más fácil sacar un abstenso examen que hacerles a reír. Don Miquel Pagola, profesor entregado al bienestar de los alumnos. Solamente agradecer cada vez que los has escuchado le he ayudado. Don Íñigo Mayor, profesor de matemáticas, física y cultura científica. Con él vimos como hasta el día más frío de invierno se podía tener calor. Don Miquel Sánchez, encarador de los idiomas de secundaria. Un ejemplo de trabajo y sacrificio por y para el alumno. Para cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en cuarto de la ESO. Este año se nos iría parte de la plantilla y tendríamos que tomar nuestra primera gran decisión. Ciencias o letras. Después de muchas, muchas, muchas vueltas, charlas y demás cosas, todos conseguimos decidirlos. Pero la cruda realidad era que ya no estaríamos todos, todo el rato juntos. Ahora esa peña se partiría en dos. Pero no en todas las clases. En Euskera seguiríamos todos juntos. Asignatura que no hemos sabido darle el valor que vencía. Y por eso pido perdón a Paola, nuestra actual profesora de Euskera, que no siempre hemos sabido comportarnos como debíamos. Y así, y ella siempre dispuesta a ayudar y a explicarnos todo lo que necesitásemos. En la etapa de bachiller hemos tenido muy presente a profesores como Don Igor, profesor de historia, uno más de clase. Don Pablo, nuestro extraño tutor de grupo. Don Chema y Don Miguel Ángel, siempre insistentes en que entendiésemos todo y no nos quedásemos atrás. Dispuestos a ayudarnos y a escucharnos en todo momento. Ahora ya hemos terminado y con esto decimos a Dios a una de las etapas más importantes de nuestra vida. Nuestra primera formación, nuestra primera educación, nuestros primeros amigos, nuestros primeros exámenes. Y por eso tenemos que agradecer al cole todo lo que han hecho para que esto fuese posible. Gracias a las cocineras, al servicio de la limpieza. Siempre hemos tenido las clases limpias y unas cocineras que nos servían la comida con una sonrisa. Gracias a los de mantenimiento, Iñaki y Aitor, tener las instalaciones perfectamente vistas es una gozada. Y por último agradecer tanto a Iñaki como a Ana que este año se han jubilado como los presentes Agustín y María. Que han podido seguir sus papeles de padres del colegio tanto para curarnos las heridas como para todos los demás. Por último, dejemos de agradecer y empezamos a celebrar. Celebrar que hemos terminado, que ya estamos preparados para nuestro próximo reto. Quiero desearos suerte a todos, compañeros, amigos y alumnos del año. En selectividad de vuestra futura carrera. Que sepáis que esto es el final si lo comienza una nueva etapa. Muchas gracias. Aplausos.